Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 pa, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de otro, y en el peinero de otra cortina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando y tende nueva el romero. Los angelitos cantando, los angelitos cantando, y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando y tende nueva el romero florecido. La Virgen está alabando con un poquito de jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Campana sobre campaña, y sobre campaña una, asómate a la ventana, verás el vino en la cuna. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Veben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡A la ventana, asómate a 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 la ventana. Y sobre campanados, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Dale, campanaste, dale, que los ángeles tocan, que me vas a traer. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Dale, campanaste, dale, que los ángeles tocan, que me vas a traer. Campanada sobre campaña, y sobre campanada una, asómate a la ventana, verás el niño en la cuna. Dale, campanaste, dale, que los ángeles tocan, que me vas a traer. He recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor, si yo voy a llevar al portal? Requeso, manteca y vino, balén, campanas de balén, que los ángeles tocan, que me vas a traer. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión, del amigo y su dolor. Cuando miras la estrella, que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor. Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón. Brilla la luz del amor, ilusión, navidad, con tus sueños a volar. Se me aparece, brinda amor, y el mundo entero pide más. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error. Cuando encuentras lugar, para la libertad, hay una sonrisa, amor. Más allá del rencor, hay un rayo de sol, hay un rayo de sol, a través del cristal. Hay un rayo de sol, hay un rayo de sol, hay un rayo de sol. Y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón. Más allá del rencor, ilusión, navidad, con tus sueños a volar. Siempre a paz, siempre a paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Más allá del rencor, más allá del rencor, ilusión, navidad, con tus sueños a volar. Más allá del rencor, más allá del rencor, con tus sueños a volar. Más allá del rencor, más allá del rencor, con tus sueños a volar. Más allá del rencor, más allá del rencor, con tus sueños a volar. Más allá del rencor, más allá del rencor, más allá del rencor. Más allá del rencor, más allá del rencor. Más allá del rencor, más allá del rencor. Noche de paz, noche de amor Todo duende de redor Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de luz Ha nacido Jesús Pascorcillos que oí danunciar No temáis cuando entréis a adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Desde el tercero de mi Mi niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Que ha nacido el amor Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hechos realidad Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Navidad Navidad, feliz navidad Vuelve a casa Vuelve al hogar Navidad Navidad, feliz navidad Y el calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar 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 Que ya está aquí la Navidad Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, el mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad Navidad, feliz navidad Vuelve a casa Vuelve al hogar Navidad, feliz navidad Y el calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Jesús, al pesebre vamos a adorar Jesús, al pesebre vamos a adorar Duérmete, niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruliru Jesús, al pesebre vamos a adorar Jesús, al pesebre vamos a adorar Duérmete, niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque la triste serás Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Jesús, al pesebre vamos a adorar Jesús, al pesebre vamos a adorar Ya dormido en el regazo De María el Salvador Va soñando dulcemente Música y cantos de amor Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá Jesús, al pesebre vamos a adorar Jesús, al pesebre vamos a adorar En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen de San José Y el niño que está en la cuna Pastores, vení, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, vení, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Ábreme tu pecho, niño Ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera Que allí solo año calor Pastores, vení, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, vení, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, vení, pastores, llegad Pastores, vení, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, vení, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. No sé si será el amor, no sé si serán mis ojos, más cada vez que te miro me pareces más hermoso. Pastores, venid, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegar, adorar al niño, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Salve, reina y madre, salve, luz y amor, del jardín del cielo, la madre y la flor. Salve, reina y madre, salve, luz y amor, del jardín del cielo, la madre y la flor. Salve, reina y madre, salve, luz y amor, del jardín del cielo, la madre y la flor. En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Salve, reina y madre, salve, luz y amor, precoz a la noche, la Virgen María. Salve, reina y madre, salve, luz y amor, del jardín del cielo, la madre y la flor. Salve de las manos, salve de su amor, del jardín del cielo, la más bella flor, del jardín del cielo, la más bella flor. La malvada mula con finos dientes le comió la paja al niño inocente, le comió la paja al niño inocente. Salve reina y madre, salve de su amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve de las manos, salve de su amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve de las manos, salve de su amor, ropa, pon, po, ropa, pon, po, pon, po. Salve de las manos, salve de su amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve de las manos, salve de su amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Pum, pum pum pum, pum 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 Con mi tamo, con mi tamo, con mi tamo Luzes en las calles, arbolitos peseres Dulces y regalos, ricos aromas y sientes Días radiantes, gente alegre, caras lindas Puedo ver, siempre están presentes Los hermosos momentos y guardo en mi memoria Toda la música, toda la magia Todo el amor que yo tengo en mi hogar Y guardo en mi memoria Toda la música, toda la magia Todo el amor que yo tengo en mi hogar Toda la música, toda la música A la nanita no, nananita no, nananita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita no, nananita no, nananita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Sin pollo de canela, niña en capullo Duérmete vida mía, mientras te arrullo Duérmete que del alma mi canto brota Y un delirio de amores es toda nota A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Oh niño en cuyos ojos el sol fulgura Cerramos de acercarme de noche oscura Pero sin revir mío, tus ojos bellos Aunque tu madre muera sin verse en ellos A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na, nananita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Puentecillo que corres Puentecillo que corres, juicio iero Lluiseñor con la selva, cantando lloras Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, na, nananita, ea Y Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, a la nanita, a la nanita, a la nanita, a ella Y Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Vamos, 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 pastoncitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José, la Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María lo acaricia en sus brazos Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Pastorcitos Pastorcitos, gran noticia Bratas nuevas voy a dar Y tres rayos del oriente Y tres rayos del oriente Y tres rayos del oriente Se dirigen al portal Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Campana, sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Y en el sanguino en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles de ojo Que el nuevo amor traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles de ojo Que el nuevo amor traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Ver al salino en la cuna Porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén Que los ángeles de ojo Que el nuevo amor traes Campana sobre campana Y sobre campana una Que los ángeles de ojo Que el nuevo amor traes Campana sobre campana Y sobre campana una Que los ángeles de ojo Que los ángeles de ojo Que los ángeles de ojo Que el nuevo amor traes Campana sobre campana Que los ángeles de ojo Que los ángeles de ojo Que los ángeles de ojo Por su singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo el triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Girando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo el triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó ¡Viva Rodolfo! ¡Viva Rodolfo! ¡Viva Rodolfo! ¡Viva Rodolfo! Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular Por su singular nariz Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó ¡Viva Rodolfo! ¡Viva Rodolfo! ¡Viva Rodolfo! ¡Viva Rodolfo! Fue Rodolfo sensación ¡Suscríbete! ¡Sagariño del Valle venir, más bolsitos del monte llegar, esperando el Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá! ¡Sagariño del Valle venir, más bolsitos del monte llegar, esperando el Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá! ¡Sagariño del Valle venir, más bolsitos del monte llegar, esperando el Mesías Prometido, ya vendrá, 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 ya vendrá. ¡Sagariño del Valle venir, más bolsitos del monte llegar, esperando el Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá! ¡Sagariño del Valle venir, más bolsitos del monte llegar, ya vendrá, ya vendrá! ¡Sagariño del Valle venir, más bolsitos del monte llegar, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá! ¡Sagariño del Valle venir, más bolsitos del monte llegar, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaba de llegar, de los cielos el Mesías. ¡Sagariño del Valle venir, más bolsitos del monte llegar, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino Y alegres se van con ellos para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings to you Wherever you are Good tidings for Christmas And a Happy New Year Now bring us a figgy party, now bring us a figgy party, now bring us a figgy party, and bring some right in. Good tidings for you, wherever you are. Good tidings for Christmas and the Happy New Year. We won't go till we get some, we won't go till we get some, we won't go till we get some, so bring some right here. Good tidings we bring, for you and your kin. Good tidings for Christmas and the Happy New Year. Good tidings for Christmas and the Happy New Year. Good tidings for Christmas and the Holy Spirit. Good tidings for Christmas and the Happy New Year. Good tidings for Christmas and the Happy New Year. La Virgen bendita, cuidándolo está, de rodillas todos, vamos le adorar. A Belén, pastores, debemos marchar, el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, el Rey de los Reyes ha nacido ya. Muy fría en la nieve, que cayendo está, hay el pobrecito, que frío tendrá. A Belén, pastores, debemos marchar, el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, el Rey de los Reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas, tendidito está, hay el pobrecito, como llorará. A Belén, pastores, debemos marchar, el Rey de los Reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, el Rey de los Reyes ha nacido ya. Esta noche es noche buena, me levanto de la cama y me voy muy despacito a mirar por la ventana. A la luz de una estrellita, veo al niñito Dios. Está peinando la ovejita con la rama de una flor, está peinando la ovejita con la rama de una flor. El niñito Dios me llama, que le vaya a ayudar yo, a peinar a la ovejita pues la lana se enredó. Ya terminó mi trabajo y sonríe el niño Dios. Me regala la ovejita, la estrellita y la flor. Me regala la ovejita, la estrellita y la flor. Ya me vuelvo a la cama y me vuelvo a acostar, que esta noche es noche buena y mañana Navidad. Que esta noche es noche buena y mañana Navidad. No, 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 no. Antón tiruriruriru, antón tirurirurá. Antón tiruriruriru, antón tirurirurá. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duerme de niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el cielo te arrullará. No, 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 no. Viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el cielo te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el cielo te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Qué te sonríes? ¿Cuáles son tus ensueños? Dilo alma mía, más que es lo que murmuras, Eucaristía. ¡Pajaritos y fuentes, auras y brisas, respetar ese sueño y esa sonrisa! Calla mientras la cuna se balancea Que el niño está soñando, bendito sea Que el niño está soñando, bendito sea La salgada de chocolate, lleva su chocolatera rin rin Yo me reventaba, yo me reventé, yo me eché remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anafel María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo Desde el portal de Belén rin rin Yo me reventaba, yo me reventé, yo me eché remiendo, yo me lo quité Ladrón suelos han entrado Y al niño que está en la cuna rin rin Yo me reventaba, yo me reventé, yo me eché remiendo, yo me lo quité Los pañales se lo han robado María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando Desde el portal de Belén rin rin Yo me reventaba, yo me reventaba, yo me reventé, yo me eché remiendo, yo me lo quité Han entrado los ratones Y al bueno de San José rin rin Yo me reventaba, yo me reventé, yo me eché remiendo, yo me lo quité Le han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están robando María, 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 saved fünf María, María, expedientzwischen los están robando María, María, María,kun desses están robando María, 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 con mucha fe María, María, seitén María, María, déjà En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada. Aquí no es mesor, sigan adelante, yo no debo abrir, no sea algún tunante. No seas inhumano, tenos calidad, que el Dios de los cielos, hazlo premiará. Ya se puede venir y no molestar, porque si me enfado, os voy a apoyar. Mi esposa es María, es reinada en el cielo, y madre va a ser, del divino verbo. Él es tu José, tu esposa es María, entre el peregrinos, ya los conocía. Dios, Padre, señores, vuestra caridad, y os corte el cielo de felicidad. Dichosa la casa, que arregla este día, a la Virgen pura, la hermosa María. Entre los santos peregrinos, peregrinos, residan este rincón. Aunque pobre la morada, la morada, os la doy de corazón. Entre los santos peregrinos, peregrinos, residan este rincón. Aunque pobre la morada, la morada, os la doy de corazón. Entre los santos peregrinos, peregrinos, residan este rincón. Entre los santos peregrinos, peregrinos, residan este rincón. Olé, 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 olé. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes, para el niño de Belén. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé de Belén. Olé, 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 como el camino era largo, como el camino era largo, pide el niño de beber. Olé, 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 holanda ya se ve. Olé, 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 holanda ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, 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 holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos están turbios, que los ríos están turbios, y no se puede beber. Olé, 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 holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, 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 cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes, para el niño de Belén. Olé, 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 holanda ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos. Sagalillos del Valle de Belén, pastorcitos del monte llegan. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Sagalillos del Valle de Belén, pastorcitos del monte llegan. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerán, nacerán, nacerán en un estado, sagalán. Pastorcillos, venid, adoremos. Hoy venimos y luego volvemos. Y mañana los puede salvar Sagalillos del valle vendí Pastorcitos del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagalillos del valle vendí Pastorcitos del monte llegan La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Frosty the snowman Was a jolly, happy soul With a corncob pipe and a button nose And his eyes made out of coal Frosty the snowman Was a fairy tale they say He was made of snow But the children know How he came to life one day There must have been some magic in That old silk hat they found But when they placed it on his head He began to dance around Frosty the snowman Was alive as he could be And the children say He could laugh and play Just the same as you and me Frosty the snowman Frosty the snowman Had to hurry on his way But he waved goodbye Saying don't you cry I'll be back again someday Thumpity thump thump Thumpity thump thump Look at Frosty go Thumpity thump thump Thumpity thump thump Over the hills and snow Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Lospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad 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 Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Ande, ande, ande Que es la noche buena Ande, ande, ande La marí morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Y en el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la marí morena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén han entrado los ratones, y al bueno de San José le han roído los calzones. Ande, 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 la marí morena, ande, ande, que es la noche buena. Y en el portal de Belén hay un hombre haciendo gallas, con la cuchara en la mano, repartiendo a las muchachas. Ande, 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 la marí morena, ande, 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 que es la noche buena. A esta puerta hemos llegado, cuatrocientas en cuadrilla, si quieres que te cantemos, saca cuatrocientas sillas. Saca una para mí, y otra para el compañero, y los que vengan detrás, que se sienten en el suelo. Ande, 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 la marí morena, ande, 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 ande 25 de diciembre, fum, fum, fum 25 de diciembre, fum, fum, fum Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosas parece una flor hermosa Fum, fum, fum Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosas parece una flor hermosa Fum, fum, fum Venid, venid, pastorcillos Fum, fum, fum Venid, venid, pastorcillos Fum, fum, fum Venid con la pandereta y castañelas al portal Adorad al rey del cielo que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum Venid con la pandereta y castañelas al portal Adorad al rey del cielo que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum Desde el cielo está mirando Fum, fum, fum Desde el cielo está mirando Fum, fum, fum A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor del firmamento Celebrando el nacimiento de Jesús A la tierra rutilante que relumbra con su luz Y al amor del firmamento Celebrando el nacimiento de Jesús Con una blanca navidad Sueño Y pareciera que fue ayer Árboles Árboles brillando Árboles brillando Niños cantando Nieve y campanas por doquier Con una blanca navidad Sueño Consejo Mensajes 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 Que yo Escribiré Deseando a todos Amor y paz Una linda y feliz navidad Un Con una blanca navidad Navidad, sueño y pareciera que fue ayer, árboles brillando, niños cantando, nieve y campanas por doquier, con una blanca Navidad, sueño, mensajes que yo escribiré, deseando a todos Amor y paz, y una linda y feliz Navidad Y una linda, blanca Navidad He tomado una trompeta, un pandero y un tambor Y para completar la orquesta, las sartenes del fogón Coge tú las cacerolas Olas Que no hay que dejar dormir Mir Ni al de arriba, ni al de abajo Ni al vecino que está aquí Canta, ríe y baila Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener penas Dale a la trompeta Dale a la sarten A la pandereta Y al tambor también Esta noche es una fiesta Fiesta Todo el mundo está contento Tento Las familias se reúnen Celebrando el nacimiento La mula y el buey lo cuidan Cuidan La virgen arrulla al niño Niño San José y los pastorcitos Lo contemplan con cariño Canta, ríe y baila Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener penas Dale a las maracas Dale al flotín Dale a la guitarra Y dale al violín Santa Claus en su trineo ¡Neo! Me ha traído los regalos ¡Galos! Porque he sido un niño bueno Y por eso me ha premiado Hasta mañana temprano ¡Pano! No me voy a ir a dormir ¡Mir! Jugaré con mis juguetes Y me sentiré feliz Canta, ríe y baila Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener penas Dale al clarinete Dale al acordeón Dale a la batola Con el corazón Canta, ríe y baila Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener penas Dale, dale, dale Tocas sin parar Canta, ríe y baila Tocas sin parar 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 Su madre lo aguchó Una estrella del cielo En lo alto brilló Y el pequeño niñito Él la paja Durmió Tocas sin parar 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 Y el bebé despertó Y a María su madre Torcemente sufrió Te amo, Jesucristo Dame tu protección Permanece a mi lado Permanece a mi lado Hasta que salga el sol Te amo, Jesucristo Si, lo te sympathetic y cruz leン Te quiero Te amo, Jesucristo Peza, hermosi 都是 ralise Bendice a los niños Oh Señor con tu luz Llévame al paraíso De tu mano Jesús Mi vida ilumina Oh Señor con tu luz Quédate para siempre A mi lado Jesús Quédate para siempre A mi lado Jesús Quédate para siempre You better not cry, you better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows when you're awake, he knows when you've been better good, so be good for goodness sake He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town, he knows when you're awake, he knows when you've been better good, so be good for goodness sake He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town ¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, chiquirriquitín! ¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma! Por debajo del arco del portalito se descubre a María José y al niño ¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre paja! ¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma! Entre un buey y una mula, Dios ha nacido, y en un pobre pesebre lo han recogido ¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre paja! ¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma! El niño tiene hambre y está mamando y un rayito de luna lo está mirando ¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre paja! ¡Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma! En las noches heladas canta la virgen y se goce la mula y el buey la miran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!